En la quej, te reconozco, valoro y respeto, calendario sagrado maya solqui, sabiduría ancestral. Este jueves 6 de diciembre del 2018, tenemos el día de el viento eléctrico. El quín o día número 42 de los 260 quines o días del solquín, me encuentro aquí en el Parque Recreativo Tlalquenango Cultural, compartiendo. En este día, el tono lunar 3, eléctrico, ox, nos invita a activar el servicio, a vincular el par de opuestos. No hay mayor sabiduría, mayor servicio, que brindar servicio, servicio desinteresado a los demás. Activamos el servicio, vinculamos el par de opuestos, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del sol, que acabamos de comenzar, la cuarta onda encantada o tres en la malla del solquín. Amar incondicionalmente, evitar tener expectativas de los demás. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. Aprender a poner límites. Estos 13 días, la mayoría de las personas confundimos amor incondicional con soportar relaciones abusivas. Y todo esto lo vamos a hacer a través de la energía del viento, IK, el sello solar maya número 2. El viento, IK, nos invita a prestar atención a la comunicación, mejorar nuestra comunicación, prestar atención a nuestra dualidad. El viento por ser número 2, también tiene la energía de la dualidad y recordar que estamos en una experiencia dual, en la cual para que exista algo. Debe existir su opuesto que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Luz, oscuridad, frío, calor, etc. El viento IK nos invita a realmente pensar bien antes de hablar. La mayoría de las personas realmente no pensamos bien antes de hablar. Hablamos basado en lo emocional. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Un excelente día para realmente pensar si estás en el trabajo, vas a dar algún, vas a hablar alguna plática, estás en alguna discusión con alguna persona. Mejorar la comunicación, prestar atención a las palabras. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejora nuestra vida. Y la mayoría de las personas nos cuesta realmente el prestar atención a las palabras, ya que somos muy emocionales realmente y nos dejamos ir por las emociones. El viento nos recuerda que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. Y se nos ha enseñado que para ser espirituales tenemos que ser religiosos. Y la religión, bueno, la creó el hombre para controlar y se basa en el miedo. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino, sin intermediarios. Y bueno, cuando hacemos esta distinción, realmente podemos tener esa conexión. El viento en sombra puede costarnos el guardar silencio, podemos polarizarnos fácilmente, podemos volvernos fanáticos religiosos de alguna manera, defender nuestra religión. Mi religión es la correcta, mi Dios es el verdadero, ¿no? Y bueno, el tono lunar número tres, que son los tres puntos en maya, eléctrico, ox, es la vibración para vincular el par de opuestos, es la sagrada trinidad y también es para activar el servicio. Nuevamente, no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás, desinteresadamente, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Lo único que nos vamos a llevar de esta experiencia es el nivel de conciencia. No nos vamos a llevar nada más. Trabajar en el espíritu, en el alma, la mayoría de las personas nos perdemos y sentimos que la felicidad es la acumulación de bienes materiales. Es como entre más bienes materiales, más seguridad, más dinero, etcétera. No nos vamos a llevar nada de eso. Entonces, prestar más atención, activar el servicio. Y nos guía el enlazador de mundos, Simi, el sello maya, número solar maya, número seis. El enlazador de mundos, Simi, es el poder de la muerte. No la muerte como nos han enseñado a verla como un final, la muerte como un principio, como desapego. Un excelente día para soltar. La mayoría de las personas nos cuesta soltar. Nos apegamos fácilmente. Tenemos muchos apegos. Sentimos que la felicidad depende de alguien o algo. Y la felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que hayamos logrado en nosotros mismos. Un buen día para prestar atención a los apegos que tenemos. Desapegarnos. Podemos poseer todo lo que queramos. La cuestión es que las cosas no nos posean. Si nos autoengañamos y decimos que no tenemos apegos, pero nos estamos apegando, es muy probable que transitemos una crisis. El enlazador de mundos nos invita a transitar una crisis, recordándonos que sin crisis no hay entendimiento y que crisis es igual la oportunidad. Si estás transitando alguna crisis, en vez de preguntar por qué me está pasando esto, por qué a mí, para qué, qué puedo aprender. Toda crisis trae un regalo. Piensa en el pasado, en alguna crisis muy fuerte que tuviste, que pensaste no se iba a superar. Te aseguro que pasó y la superaste. La crisis se da porque es una manera del gran espíritu de enseñarnos a hacer un cambio que hemos negado. Practicar el desapego hasta del desapego mismo, soltar. De otra manera, pues vamos a transitar esa crisis para brindarnos entendimiento. Y bueno, seguimos en la onda encantada de... El sol. Estamos en el peldaño número 3. El sol, Ajao, estos 13 días nos invita a iluminarnos, nos invita a amar incondicionalmente, nos invita a aprender a poner límites de alguna manera. Tenemos muy confuso eso del amor incondicional. Uno cree que se tiene que dejar maltratar o soportar abusos. Esto es bien importante porque, especialmente en lo familiar, a menudo sentimos que tenemos que soportar todos los abusos de la familia, porque es nuestra familia y así me tocó, etcétera. No. Aprende a poner límites. Amate. Y bueno, el sufrimiento termina cuando despertamos. Y para despertar es necesario el... liberarnos de todos esos condicionamientos que se nos han impuesto. La mayoría de las personas tenemos muchos condicionamientos. No nos damos cuenta muchas creencias que solamente nos limitan. El sol ilumina a todos por igual, sin importar si trabajamos nuestra luz, nuestra sombra. Está por allá arriba, ahorita hay un poquito de nubes. Nos ama incondicionalmente. Nuevamente, ha llegado el momento de despertar. Y despertar no quiere decir tener los ojos abiertos. Es realmente el... liberarnos de esas creencias. Hemos sido muy condicionados. Si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF e e-book de más de 50 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente. Y un video como este compartiendo de una manera simple información, la cual es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Invertir en nosotros. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo. Lo hemos escuchado constantemente. Pero conocer no es habitar el cuerpo. Es conocer nuestra dualidad. La carta natal no te va a decir qué te va a pasar, si te están poniendo el cuerno, etc. Más que todo es hacernos consciente de nuestra dualidad, de las tendencias, de nuestra luz, de nuestra sombra, para poder integrarlas. No podemos cambiar algo que no integramos. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Desde el Parque de Tlaltenango, este bello lugar, aquí compartiendo en este espacio maravilloso con esta naturaleza. en la que es Hayung Hunapu Eva Maya Ema Go